me estoy riendo porque hablábamos vamos a reaccionar a la joaquí con jerry decimos hace cuánto que estamos pidiendo esto nosotros personalmente lo pedimos lo dijimos y vino animaciel del cielo descendió como un halcón herido de mexical y argentina y nos dijo escucha me va a salir algo y nosotros vamos algo están haciendo algo se está forjando se vienen cositas entre ellas al fin se cumplió nuestra compatriota la joaquí hizo algo con la jerry y que hoy ya estamos reaccionando a la joaquí jerry y justi de jerry y este será como los ghetto kits uno que está ahí medio aparte desde la primera vez que escuchamos el dembow de la jerry dijimos esta va con joaquí tiene que ser la joaquí checate será como che checate claro checate esta bueno ponele play así vemos que lo que hay que checar vamos a ver de qué pasa de qué se trata muy ochentoso también el círculo y la ventana de círculo todo rosa también la joaquí mucho rosa no sé siempre la joaquí y la yariwa con los turros era tipo disney no las letras pero siempre se meten mucha producción y una cosa muy de película de corto te hacen un corto de dos minutos mirá la jerry ahí yo no no acércate a mi pantalón que te solté un polvito empieza con todo pero si son mi perdición vamos y eric fíjate que la combinación es peligrosa porque las tres de jerry son tu perdición pero el culito de la joaquí tres suertes y le vas al hipódromo tenés que tener que casarla y llevarla bajo su voluntad cavernícola no sabes como hace como un halcón la agarras y la llevas viene de rezo no hay está checate ya sabíamos lo que hay que checar cara su cola y las yo creo que quiere como un motor de lancha viste una cosa así porque si no no sé por qué dices ahora estos le van a empezar a llamar así a eso no no los seguidores cuando estén con sus parejas que dijeron los chicos es el motor de lancha se llama sí sí lo comentaba ahí se van llamar a pot y motor de lancha a mí me lo enseñó la prima de kenia tiene la huija no en el top mira aquí tiene la letra de la huija y claro porque pinta llamar un espíritu se saca el coso lo tira al suelo y el espíritu viene más rápido porque está claro pero además no tiene no tiene problema porque trae suerte su back quedan boobies lo atrae al espíritu y después tiene la suerte no es malo no es un espíritu malo como no sé me empecé a perder con la letra un poco pero está raro no está usando todo palabras cortadas y ya me perdí muy técnico todo ustedes saben que dijeron en esas tropas nos dicen en comentarios mirala como quedó sherry yo y las caras y vos le das en la pausa justo en el momento justo si hago vos no tenés tatuajes así que no podés de turro no no soy turro tampoco no no podría llamarme turro así que no o sea que con sherry y joaquín no tenés mucho los amigos bueno está bien te pregunto no sólo de una me gusta no voy a perder tiempo está bien mi esfuerzo si me permitís yo pruebo trato claro ese esfuerzo va para otra cosa es el rejunte que quería mirar ahí como quedó siempre la dejas justo chiquita pero picosa no tengo amigas feas porque son las que traicionan las que se enoja es fea quien se enojo ah porque si no sos fea eh el que se enoja es fea porque son las que traicionan y después te tira la que se enoja es fea quien fue nadie se enojo ah ahora están todos contentos eh que no sos fea es excelente la letra que maneja sherry moha me encanta si la que se enoja es fea el piso es lava y la que se enoja es fea ese turro lo quiero desde desayuno pero no me gusta lo que es todo el mundo pensé que venía un chiste tipo no es ella perra le dice también la bardea las que son feas y perras la letra no se está dando tanto material que no estamos diciendo nada de alrededor porque ahí hay como un cuadro no como un framework tremendo si yo suele ser bueno en los videos de la sherry si igual en este caso en relación con otro es bastante limpia y la repiten una y otra vez si y me gusta porque hay que checarles la cola y ya te lo dicen ellas entonces no tenés que estar pispeando de costado ahí como no o preguntando ya sabés que si quieren checate mi cola y bueno podés mirar tranquilo no más de 10 segundos 15 porque eso ya es medio creepy pero hasta ahí podés está bien tengo un par de haters que me titan mierda y si esto es pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo gocen tengo un vecinito que le gusta el roce yo me pongo en pose pa que me destroce me destroce me destroce ahí youtube lo casaste vos mejor que él siempre picante directo al ángulo te la tira la joaquien no se anda con rodeo directo yo quiero a mi vecino que me destroce ahí el vecino contento cuando se vio este youtube deben tener en el edificio un ascensor muy chiquito muy angostito y hay como un roce ahí cada vez que se encuentran y ahora el chabón vio esto en youtube y está tipo vamos esta es la mía dijo claro que boludo tres meses después cayó y dice no se vio totalmente y ya se mudó el chabón ya que estiló en otro lado la joaquien ya se agarró a otro mientras tanto que taras y bueno los dormidos duermen que quieren las chaparritas son las más golosas las dos son chiquitas las dos son chaparritas y son bien golosas está bien me gusta porque ellas ya se describen de una no me vengas a decirme chaparra golos no yo ya soy bien el peinado estaba pensando ahora que la dejaste ahí en la joaquien digo el color y todo me gusta mucho a mí el contraste que hace en la joaquien pero bien negro con su piel súper blanca viste como que está es como bien morticia ¿no? si queda muy bien queda muy bien y además tiene la ouija la tela araña ahí tatuada muchos tatuajes además es sexy el tatuaje cuando ves donde empieza pero no donde termina esas cosas tan buenas en cambio la sherry viene más con el look soy sherry espectacular y te viene con los ojos bien claros atrás quién habrá estado rajuneando la pana no sé no sé pero alguno que tú ahí si estás en esa habitación tenés que hacer esto un rato si no sos medio ya no quedó claro eso ¿no? yo creo que sí pero bueno es lo que traen los chorros por detrás los turros los chorros no los chorros no pará youtube te pusiste racista claro los turros trae los turros por detrás que son los pibes los pibes de barrio los pibes de villa gracias por explicarme como si yo no viviese en Argentina claro pero se lo explico a la gente que nos está viendo no a vos resulta que pero me estaba mirando a mí la gente está ahí ¿querés pelear al respecto? el collar de sherry ese se lo trajo de croquetitas cuando las sacábamos a pasear ¿qué significa turros? nos dicen en comentarios ya sabes te pico mirándome a mí la que nos pregunte ¿qué? la que sabe sabe y la que no que nos pregunte si las tenés las dos ahí para aprovechar mirá los guantes de sherry tienen tachas mira como gatubela ¿no? michelle pfeiffer durísima me encanta esta escena de las dos juntas estoy tan feliz que voy a explotar además me da mucho la sensación de que es la primera vez de dos o tres que va a haber en el corto yo quiero creer porque esto es el inicio de una historia de colaboraciones si no rombo todo y quemo del record ¿a qué tenía que ver? sony quemó sony y ahí termina pensé que iba a terminar con el mua pero terminó en el está rico está riquísimo bien tremendo excelente para ser la primera vez que se juntan espectacular una obra de arte me quedé con ganas de como una segunda parte a ver qué es como que se larguen más si las quiero un poco más picantes más picantes si acá hablaron mucho de su cola está bien respeto son buenas colas te hicieron el motor de lancha lo acaban de inventar a re que no fue dentro de todo medido para lo que sherry es cuidado por eso digo que era la primera vez se estaban tanteando como los perros cuando se conocen viste que se miran primero por eso les decía entre ellas se hacían checate mi cola para que la siguiente ya se conoce sí 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 van conociendo así por el olfato se huelen entre ellas empiezan un riff tranquilo una onda y la próxima va a ser un record ya se ponen a jugar entre ellas saltan recordemos que viene de croquetita sherry por eso viene con esa onda sí la onda perro así que bueno nos vemos la próxima vez que este sherry también que esté la joaki porque no porque hasta ahora venimos haciendo siempre casi colaboraciones si alguien quiere la joaki solo nos lo dicen y nosotros podemos analizarlo porque no mientras tanto nos pueden dejar un like nos pueden comentar si les gustó si les parece que anduvimos bien si no porque no nos pueden y la campanita no quería olvidar se pueden suscribir y dejarnos esa campanita tan linda para ver que sale de lo nuevo nuestro porque siempre estamos sacando cosas nos vemos la próxima muchas gracias por estar ahí adiós beso enorme chao chao